Lo que hemos hecho en nuestros establecimientos que venían de tres conceptos diferentes, por un lado tenemos el hotel, por otro lado tenemos el apart hotel y por otro lado el camping y los bungalows, lo que hemos hecho es un concepto nuevo que es el concepto resort. El concepto resort es un concepto en el cual usted se puede alojar en cualquiera de los tres establecimientos y a la vez favorecerse de las facilidades que tenemos tanto en los bungalows como en el hotel como en el apart hotel. ¿Estos servicios cuáles son? Pues bueno, estos servicios son básicamente toda la zona de wellness, toda la zona de lo que es la zona de salud, con el spa, con todas las saunas que tenemos, con el camino de sensaciones. También ofrecemos la posibilidad de los masajes, que está dentro del concepto de lo que es la salud. Otro concepto muy importante, introduciéndolo con el tema de la familia, es qué hacer después del esquí, cuando el tiempo no nos lo permite, pues para eso está pensado todo lo que es el tema de la piscina climatizada. Incluso para aquella gente que no esquía, pues también la posibilidad de ir al parque de actividades y la granja, que está más próximo al camping. La planta básicamente está pensada para tres tipos de clientes, que pueden ser el cliente que viene con caravana o con tienda, que se aloja también además en bungalow, esto sería en el camping, camping y bungalow, y en el pueblo, a un kilómetro y medio del pueblo de Puyans, tenemos la oferta de hotel y apart-hotel. Si quiere usted tener los servicios de un hotel, hotel-montaña, y si lo desea y quiere tener facilidades para hacerse la comida y tal, puede hacerlo en el apart-hotel o los bungalows, donde usted prefiera. Entonces, lo que hemos conseguido últimamente es juntarlo todo, tener algo homogéneo y sobre los tres principios básicos que son el tema de actividades, el tema de salud y el tema de familia.